Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Fuertes los aplausos. Bienvenidos a todos. Vamos a vivir una noche a pura cumbia. ¿Dónde está la gente que vino a hacerle el aguantá a González a los imperiales? A ver, el aplauso para ellos. Muy bien. Un montón de gente. Bueno, vamos a ponerle onda hasta que lleguen los chicos y arrancamos de esta manera. Fue difícil entender que yo no me quería. Qué gran error haberme entregado tanto a ti. Y me acompaño con las palmas. ¡Eso! ¡Cumbia, cumbia! Mi nombre es Melisa. ¡Hablaré! Si este bien o este mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón. Y no volveré, ya no volveré contigo. Ya no, ya no. Ya no, ya no. Ya no, ya no. Diviértete y emborráchate, eso sí que lo hace fiel. Tienes tanto que aprender, como amar a una mujer. ¿Qué vas a aprender? Y tú no entiendes nada de nada infiel. ¡Me ayudan! Fue difícil entender que yo no me querías. ¿Cómo dice? ¡Qué gran error haberme entregado tanto a ti. Fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras. Pero yo no. Yo sé que tú no me querías. Que no decaigan las palmas. Vamos a ponerle onda. Eso, muy bien ahí. ¡Arriba! Muy bien. Así nos gusta escuchar las palmas. Todos. Si este bien o este mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón. Y no volveré, ya no volveré contigo. Ya no. Diviértete y emborráchate, eso sí que lo hace fiel. Tienes tanto que aprender, como amar a una mujer. ¿Qué vas a aprender? Si tú no entiendes nada de nada sin ti. ¿Qué vas a aprender? Sí, 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 sí. Y ya no me querías. Sí, 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 sí. Fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras Pero yo no, yo sé que tú no me querías Pero yo no Yo sé que tú no me querías Fuerte, fuerte los aplausos, muchas gracias Continuamos, continuamos de esta manera, a ver A bailar todo el mundo Y las palmas arriba y arriba Vamos que es sábado Cumbia, cumbia Me ayudan a cantarlo, eh A ver si la saben Con palabras sencillas hoy quiero decirte Me gustas de pieza y cabeza Es más claro que el agua que te necesito Me gustas todito completo Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Y de la lección correcta de elegirte Para estar siempre conmigo Y de la lección correcta de elegirte Me gustas todo de ti Tu sonrisa Tus ojos Tu cara Esa forma Tu luz Esa forma Tu luz Cuánto me gustas Cuánto me gustas Cuánto me gustas Eso A bailar, a bailar Me gustas Y de la lección correcta de elegirte Para estar siempre conmigo Me gustas todo de ti Tu sonrisa Tus ojos Tu cara Esa forma Tu luz Esa forma Tu luz Eres lindo Por dentro Y por fuera A tu lado Tu todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuánto me gustas Eso que se va La vueltita, la vueltita, la vueltita Muchas gracias por el respeto y la buena onda, eh Vamos, ex Me gustas todo de ti Tu sonrisa Tus ojos Mi cara Me gustas todo de ti Esa forma Tu luz Es de hablarme Si me besas Me llevas al cielo Siento ser el aire Me gustas todo de ti Eres lindo Me gustas todo de ti Por dentro Por dentro y por fuera A tu lado Tu todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuánto me gustas Eso que se va Muy bien Fuerte, fuerte los aplausos para todos ustedes Y muchas gracias ¿Les va gustando o no les va gustando? ¿Vamos entrando en calor? ¿Sí? Sí Bien, muy bien Ya se vienen los chicos ahí Que los veo que estaban llegando Preparándose Continuamos así Le hacemos el aguante Esta la conocen, eh Quiero que aplaudan todo el tema, eh Vamos a ponerlo en la de Me ayudan a cantar Me ayudan a cantar Mírame, yo no soy la misma de ser MFO Hoy perdí el gusto del amor No siento más ¡Que! Que no sean más Ya no me quedan los recuerdos Ya no aguanto más Y mi soledad Es mi única compañía En las noches frías Y mi cama extraña el calor De tu cuerpo extraña el calor De tus ganas La tibieza de tu piel Eso Y mi cama extraña el calor De tu cuerpo extraña el calor De tus ganas La tibieza de tu piel Y que no decaigan las palabras, dale Eso Muy bien ahí todos los aplausos, dale Ayuda Mírame No soy la misma de ayer Ya me ves Hoy perdí el gusto del amor No siento más Ya no me quedan los recuerdos Ya no aguanto más Y mi soledad Es mi única compañía En las noches frías Y mi cama extraña el calor De tu cuerpo extraña el calor De tus ganas La tibieza de tu piel Y mi cama extraña el calor De tu cuerpo extraña el calor De tus ganas La tibieza de tu piel Y mi soledad Es mi única compañía En las noches frías Y mi cama extraña el calor De tu cuerpo extraña el calor De tus ganas La tristeza de tu piel Y mi cama extraña el calor De tu cuerpo extraña el calor De tus ganas La tristeza de tu piel Y se va con las palmas arriba, dale Palmas arriba Para la amarilla, ahí ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! P prejudice, los aplausos para todos ustedes ¡Están comiendo rico! ¿Sí? ¿Comieron todos rico? ¿Tomando? ¿Poquito o no? Ahí más o menos Veo mucho jugo igual desde acá Así que bien Bueno, seguimos Así La conocen esta canción A ver si me ayudan Ya sabemos todos Yo te debo tanto Tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste Yo puedo sentirlo Quiero descansar en tu perdón Y las palmas arriba Voy a hacerle cuenta Que nunca te fuiste Que has ido de viaje y nada más Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar Quiero que tu ausencia Sean las grandes salas Por las que tú puedas entender Este pueblo largo De tantas escalas Que en algún día me pueda perder ¿Cómo dice? Yo aquí entre la nava Voy a hablar de todo Buscaré mi modo continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar No me dejaré de preguntar Y lo cantan ustedes A ver ¿Dónde estará? ¿Qué? ¿Dónde se me ha escondido el sol? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Eso Zumbia Yo aquí entre la nava Voy a hablar de todo Buscaré mi modo continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar Y lo hice ¿Dónde estará Mi primavera? ¿Qué? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Muchas gracias Fuerte los aplausos Para esta bonita canción Muchas gracias Y así vamos llegando al final Muchas gracias Muchas gracias por el respeto Y los aplausos Estoy muy contenta De compartir esta noche Con todos ustedes Ahí están algunos amigos Que van entrando Muy felices de venir a compartir esta noche tan especial Ahí vamos los chicos Grandes amigos Músicos Y profesionales Seguimos Llegando al final Todos con las palmas arriba Dale Pal, pal, pal Quilombo, quilombo, quilombo Dale que es Sábado Ya llegan los chicos En vivo En vivo para brindar un show Para todos ustedes Esta la conocen todos Me ayudan, me ayudan Y es así Que hicieron Y no deciden Dios Pero debo matarme Yo no es falta por tus llores Porque vas a matarme No piensas que voy a dejarte No es mi despedida Una pausa no es la vida Un silencio entre tú y yo Recuérdame cada momento Porque estaré contigo No piensas que voy a dejarte Porque estarás conmigo Llevo tu sonrisa tibia Tu miras de rente Desde ahora en adelante Vivirás dentro de mí Como dice Yo por ti Volveré Tú por ti Espérame Te cuido Yo por ti Volveré Tú por ti Espérame No me olvides Y las balitas arriba y arriba Eso Muy bien Recuérdame cada momento Porque estaré contigo No habrá distancia que te alegre Porque estarás conmigo Yo llevo tu sonrisa tibia Tu miras de rente Desde ahora en adelante Vivirás dentro de mí Yo por ti Volveré, tú por mí, espérame, te pido yo por ti Volveré, tú por mí, espérame, no me olvides Volveré, tú por mí, espérame, no me olvides Eso Muchas gracias Muy bien, ahí, muchas gracias por los aplausos Como cada show lo llevo en mi corazón, así que muchas gracias Y así llegamos al final Esta la conocen todos, ¿sabéis la verdad? Y las manos arriba y arriba y arriba Vienes a decirme que no quieres estar conmigo Voy aquí entre mis brazos Tienes que entender Lo que siento por ti Dame una razón Para seguir viviendo Oh, tal vez Tienes que tienes otro amor Basta de jugar con mis sentimientos Basta de jugar con mi corazón 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 Oh, tal vez tienes otro amor, basta de jugar con mis sentimientos, basta de jugar con mi corazón, basta de jugar con mis sentimientos, basta de jugar con mi corazón. Y te va, eso. Fuerte los aplausos para todos ustedes. Y así llegamos al final con este último tema romántico para todas las parejas que están acá esta noche. Así nos despedimos y le damos paso a los chicos que están ahí atrás. Muchas gracias por el respeto, por la buena onda, gracias a todos por los aplausos y por escucharme sobre todo. Muchas gracias. Y así nos despedimos. Con un tema muy romántico, espero que les guste mucho. Gracias. 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 Y así nos vamos despidiendo. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Nos cantamos a todos una vez más. Volver a amar una vez más nacer de nuevo en ti y en tu mirar llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Volverán a sentir que está Sentir que estás contra mí Que no me dejara Y así podré vivir Del dulce amor que tú me das Muchas, muchas gracias. Un placer. ¡Suscríbete al canal! Dejete de carne y hueso que no se vendió Dejete trabajando buscando el nuevo camino Orgullosa de su herencia y de ser latino De una raza unida, la que Bolívar soñó Tierra, Panamá, Puerto Rico, México, Venezuela, Perú, República Dominicana, Cuba, Costa Rica, Colombia, Honduras, Ecuador, Bolivia, Argentina, Nicaragua, Sintomata, Nicaragua, Sintomata, presente, el barrio... ¡Gracias! 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 Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao' Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gabán Pa' que no sepan en cual de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lado Y zapatillas por si hay problemas salir volao Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer Va recorriendo una acera entera por quinta vez Y en un saguán entra y se da un trago para olvidar Que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar Un carro pasa muy despacito por la avenida No tiene marcas pero todo sabe que es policía Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina No se ve un alma, está desierta, toda la avenida Cuando de pronto esa mujer sale del saguán Y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán Mira pa' un lado, mira pa'l otro y no ve a nadie Y a la carrera pero sin ruido cruza la calle Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer Repumpuñando pues no hizo pesos con que comer Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver Esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe Un 38 Smith & Wesson del especial Que carga encima pa' que la libre de todo mal Y Pedro Navaja, puñale en mano, le fue pa' encima El diente de oro iba alumbrando toda la avenida Hizo fácil mientras reía Mientras reía el puñale un día sin compasión Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón Y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía A esa mujer que revolvera en mano y de muerte herida A él le decía Yo que pensaba Hoy no es mi día Estoy salado Pero Pedro Navaja Tú estás peor Tú estás en nada Y créanme, gayte Que aunque hubo ruido Nadie salió No hubo curiosos No hubo preguntas Nadie lloró Solo un borracho Con los dos muertos Se tropezó Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó Y no empezando se fue cantando desafinado El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción La vida te da sorpresas, sorpresas te dan la vida Ay Dios La vida te da sorpresas, sorpresas te dan la vida Pedro Navaja, matón de esquina Quien a hierro mata, a hierro termina La vida te da sorpresas, sorpresas te dan la vida Mareaste pescador, al anzuelo que tiraste En vez de una sardina, un tiburón enganchaste La vida te da sorpresas, sorpresas te dan la vida La vida te da sorpresas, sorpresas te dan la vida La, 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 la I like to live in America La vida te da sorpresas, sorpresas Te da la vida, I knew Ocho millones de historias Tiene la ciudad de Nueva York La vida te da sorpresas, sorpresas Te da la vida, I knew Como decía mi abuelita El que de último ríe se ríe mejor La, 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 la I like to live in America. La vida te da sorpresas, sorpresas, te da la vida. Cuando lo manda el destino, no lo cambia ni el más bravo. Si me asiste pa' martillo del cielo, te caen los clavos. La vida te da sorpresas, sorpresas, te da la vida. En barrio de guapo, cuidado en la acera. Cuidado, camarada, que el que no corre vuela. La vida te da sorpresas, sorpresas, te da la vida. La vida te da sorpresas, 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 sorpresas. Bueno, ahí estamos, ahora sí. Excelente noche para todos, noche de sábado, la noche que todos ustedes estaban esperando. Entonces nosotros desde acá atrás queremos empezar a escuchar esas palmas bien arriba. Empezamos a preparar todos los celulares. Sabemos que no podemos bailar, ¿sí? Pero vamos a intentar de no tentarnos. Señoras y señores, para nosotros un verdadero placer poder brindar nuestro show. Porque a partir de este momento, palmas arriba y las palmas arriba y las palmas arriba. Comenzamos a disfrutar el show, yo, 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 yo en vivo de Gonzalo Cardoso y los cifres. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Hola, gente! Y las palmas arriba, 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 arriba. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, ya! Me encanta tu carita de bella mujer, si pasas por mi lado siento enloquecer, enloquecer, enloquecer por tu cariño. Y me encanta tu maldita que besas aquí, y veo locamente lo que veo en ti. Quisiera ver, y si hubieras, si estuvieras conmigo. Te metería en mi cama, me daría el amor, pero con muchas ganas. Y si nos queda un segundo, mi corazón te llevó para otro mundo. Te metería en mi cama, me daría el amor, pero con muchas ganas. Y si nos queda un segundo, mi corazón te llevó para otro mundo. Te llevó para otro mundo. ¡Uy, uy, uy! ¡Mumbia! ¡Mumbia! ¡Viva suy, uy, uy! Y las palmas, las palmas, vamos arriba, arriba, arriba. ¡Oye, vamos, señorío! ¡Uy, uy, uy! ¡Go! ¡Oye, uy, uy! ¡Viva su! Te quiero solo para mí, te amo, tú me haces feliz, te extraño y te sueño junto a mí Te quiero solo para mí, te amo, tú me haces feliz, te extraño y te sueño junto a mí Yo prometo cuidarte, con mis manos tocarte, con mis aviones besarte, quiero que seas feliz Yo quiero ser tu abrigo, en las noches de frío, ser agua de tus ríos, porque me siento así Si quieres ser mi dueña, haré sentir una reina, lo único que te pido, te va a ser muy feliz Te quiero solo para mí, te amo, tú me haces feliz, te extraño y te sueño junto a mí Te quiero solo para mí, te amo, tú me haces feliz, te extraño y te sueño junto a mí Me gusta a mí, sí, sí, me gusta a ti, sí, sí, me gusta a mí, me gusta a ti, me gusta a mí Continuamos, las palmas arriba y las palmas arriba ¡¿Qué? ¡Hul, hul, hul, hul! ¡Fuí! La palma, no se escucha la palma, vamos Que no descalga, che, que no descalga, vamos Busco una negra que me quiera, que me dé todo su amor Que me haga feliz a mi manera, que me dé su corazón Pero cuando esté conmigo, no voy a hacerla sufrir Le daré muchos besitos, quiero que seas feliz La voy a llenar de besos, la voy a llenar de amor Voy a llenar de besos, la voy a llenar de amor Voy a llenar de besos, la voy a llenar de amor Voy a darle mis caricias, la voy a llenar de mi corazón Voy a llenar de besos, la voy a llenar de amor Voy a darle mis caricias, la voy a llenar de mi corazón Espectacular la noche junto a ustedes Y la palma, y la palma, y la palma Vamos chiques, que se venga Y el complejo cultural atrás abajo Todos haciendo pan Todos haciendo pan No aguanto esa situación En la que a mi tú me entrenaste Convirtiéndome en tu juguete En el cual tiras después usaste Si tú no tienes corazón Yo tengo para regalarte Si tú no tienes sentimientos A mi me sobran para darte Ya me cansé de ser tu amor Tan solo un día a la semana Si tú a mi regresas hoy Ya no podré ganar más yo Ya me cansé que me utilices Tan solo cuando tienes ganas Ya me cansé de ser tu amor Tan solo un día a la semana Ya me cansé Convertirme en tu amante En lo que yo esperaba Y tan solo seguí adelante Para ver si esto cambiaba Si tú no tienes corazón Lo tengo para regalarte Si tú no tienes sentimientos A mi me sobran para darte Ya me cansé de ser tu amor Tan solo un día a la semana Si tú a mi regresas hoy Ya no podré ganar más yo Ya me cansé que me utilices Tan solo cuando tienes ganas Ya me cansé de ser tu amor Tan solo un día a la semana Ya me cansé Aplausos, aplausos, aplausos Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos ¿Cómo la están pasando? ¿Nos vamos? Vamos Entonces, más fuerte, ¡Nos vamos! La están pasando bien, ¿no? Sí Les encanta lo que hacen Gonzalo Y los... Y los chicos, por supuesto Escuchen Están tomando algo Están bien atendidos, ¿no? Están todos bien atendidos Contesten, loco Bueno, contesten Porque si no Dos canciones más y nos vamos ¿Puede ser? No nos dejan ir, ¿verdad? Quieren que esto siga, ¿no? Ustedes tienen unas ganas De mandarle clan de acá, ¿eh? Ustedes tienen unas ganas De que se pudra todo Entonces, ¿qué les parece Si seguimos disfrutando? Le dije a él, mirá Dos canciones y está todo transpirado, mirá Eso porque está un poquito excedido el peso No vamos Pará, pará, pará No, no, vos no te rías No, no, no No vamos a decir que está gordo Vamos a decir que tiene el cuero un poquito grueso ¿Eh? Que queda un poquito más delicado ¿Cómo? No, en serio Me jodés, boludo ¿En serio? Después nos sacamos una selfie Dale Buenísimo Bueno, mis amigos Vamos a continuar más show en vivo Vamos a continuar más show en vivo Más temas clásicos de la movida tropical Al estilo de estos grosos que tengo acá Gonzalo y los imperiales Dale ¡Esto es! Gonzalo y los imperiales Estamos en lugares prohibidos En busca de experimentar Donde seas el pecado del amor Y el tiempo nos hace esperar Te miro y me miras amor Te pregunto que piensas Y me dices en ti y en mi Veo que te sueltas el pelo Mirándote al espejo, mirándote a los ojos Una mirada entregada Un tiempo sin tiempo Tu semblante hermoso Y me dices He cansado mucho en ti He soñado tanto aquí Que no imaginé Que va a ser así la entrega de mi amor Hacia ti Las palmas Y las palmas Que no dejes que agaché No escucho las palmas gente Vamos arriba, arriba, arriba Y dice algo así ¿Cómo dice Javi? Júlio discípulo Opa Quiero que me acompañen gente Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a besar tus labios rotos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti En todas partes Estás tú ¿Y cómo hice? Si en una rosa estás tú Si en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú Rezando una oración Esas tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste Aquí en mi corazón Y de amor Has llenado mi alma Y tu sangre Corre por mis venas Y a mi sangre Me hace estremecer Bien contigo Continuamos entonces con más Cuando apago la luz Siento yo que en mi piel Me reclaman de todo tu amor Necesitándote Y mi boca se muere sin ti Otra noche que debo pasar Sin tener ya tus labios Tu cuerpo Tus manos Tu forma de amar Y otra noche Que paso sin ti Que me muero por verte Que yo siento esas ganas de amar De ese loco quererte Y otra noche Y otra noche que paso sin ti Sin tener tus caricias Y amaneceres Y otra noche tan llena de ti Recordándote toda Me pregunta por qué el corazón Extrañando tu boca Y otra noche que paso sin ti Amor es otra noche Pero tan a solas Continuamos con más clásicos De la movida Éxitos inconfundibles Al estilo de Gonzalo Cardoso Y los imperiales Pa, pa, pa Amigo mío No pienses que estoy llorando Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar Quiero ponerme a beber Un cigarrillo fumar A la mujer que mató Mis sentimientos Iré a buscar Tú no pudiste jugar Con mi noble corazón Lo que has hecho con mi amor Te juro pronto Vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flora hermosa Que algún día Se marchitará Ahí nomás Fuerte, 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 fuerte Los aplausos Che, pero qué lindo Queremos hacer agradecimientos A los amigos del complejo Cultural Atlas Y al amigo Matías ¿Dónde anda el amigo Matías Vamos a pasar lista? A ver ¿Dónde anda el amigo Matías? Anda por ahí atrás No se quiere hacer ver Bueno, la están pasando lindo, ¿no? Entonces lo pregunto de nuevo Y que se venga todo abajo ¿La están pasando bien? ¿Sí o no? ¿Continuamos o nos vamos? Estamos como cansados ya Encima nadie con vida, nada Veo que todos toman agua Todos toman jugo Bueno, algunos no veo que están tomando jugos Escuchá Escuchame Te voy a contar un secreto Total, ellos no escuchan nada Se hacen los que nos sacan selfies Y se están filmando solos, boludo No, posta Ya vi un par acá No quiero señalar, ¿viste? Pero se hacen los que nos sacan a nosotros Y se filman ellos Como diciendo Mirá, ¿dónde estoy? Para vos Qué mal ahí Para vos, ¿viste? Para los que Muy mal, muy mal Para la gente que quedó afuera Eso no se hace Pero bueno, dale Vamos a seguir disfrutando entonces Buena música Señoras y señores Les seguimos metiendo cumbia Para eso pagaron Y para eso vinimos Así que Todos haciendo palmas Porque esto continúa Más clásicos que suenan Y dicen Cuando quieran lo más Y nos ponemos un poquito Poquito nada más románticos Apenas nada más Quiero escuchar las palmas Una semana Bojalo Y nos Y nos Por tu culpa vivo así, hoy ya nada soy Noto como has dicho que lloro por tu amor Desde que te conocí nunca fui feliz Todo mi cariño fue solo para ti Que me sirva más, que quiero olvidar que por ella soy así Quiero olvidar ese cruel dolor que me llena mucho aquí En el corazón una herida que no durará jamás Que me sirva más, que quiero olvidar que la quiero mucho más Que me sirvan, que me sirvan una copa más Que por ella se las voy a olvidar Que me sirvan, que me sirvan una copa más Que por ella se las voy a olvidar Que me sirvan, que me sirvan una copa más Que tal vez así la hecha la podré olvidar Que me sirvan, que me sirvan una copa más Que tal vez así la hecha la podré olvidar Que me sirvan, que me sirvan una copa más Dile tú, que si cansado de andar los caminos Que después de si no mi vida marcó Quiero que sepas también Que no fue fácil marchar de su lado Tras un desengaño, tras un desamor Haces saber que yo he sufrido, llorado, su ausencia Y el tiempo la cima en mi corazón Y que sin ella ya no podré vivir Siento que esas palabras que ocultan tristeza Lásima en el fondo de mi corazón Por no saber Cuando estuvo a mi lado entregado Para tener su vida y todo su querer Triste soy yo Porque me siento culpable Su llanto, toda su tristeza Y todo su dolor Y con sufrimientos Hoy caeré con mi cruz Dile que quiero que vuelva Porque yo sin ella ya no sé vivir Que ha pasado tanto tiempo Solo en el recuerdo Ha vivido en mí Dile tú Dile tú Dile que si ella me falta Yo no sé vivir Dile tú Dile tú Dile que si ella me falta Yo no sé vivir Las palmas Vamos con las palmas Eso Uy Uy Dile que si ella me falta 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 Se apareció una mañana, la cogí con mucho amor, la daba a vuelo, era uraña Me sentí su protector, la daba a vuelo Todos los días cuidaba a ella, reciclando de mi amor Cuando de pronto, una mañana, alzó su vuelo y se marchó, tenía dueño, ¡qué dolor! Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mis penas Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mis penas Cumbia, 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 cumbia Palmas, palmas A esta la saben todos, la cantan con nosotros, ¿vale? Cuando en la calle siempre te veo linda enfermera Todas de blanco siento que mi vida me va enfermando con un beso tuyo No sé qué hacer Aunque aquí cuidas vidas y amores sabes que tú eres el amor que quiero Siento que mi vida me va enfermando con un beso tuyo No sé qué hacer Siempre en la calle cuando te veo linda enfermera Todas de blanco siento que mi vida me va enfermando con un beso tuyo No sé qué hacer Aunque aquí cuidas vidas y amores sabes que tú eres el amor que quiero Siento que mi vida me va enfermando con un beso tuyo No sé qué hacer Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Palma, la palma, la palma, la palma, la palma Go, go Palmas, palmas Continuamos Continuamos en vivo Gonzalo y los Imperiales Haciendo un repaso por clásicas canciones de la movida Continuamos con esto que dice Hoy desperté Y vi tu pelo negro cubriendo tu piel Y sin pensarlo quise amarte una vez más Porque soy loco de amor Loquito estoy Me tienes loco de amor Cuando no estés aquí Cierra tus ojos Esa solamente en mí Lo que sentimos En mi cama Tiene la piel Que fuiste mía otra vez Loquito estoy Me tienes loco de amor Me tienes loco de amor Me tienes loco de amor Nunca imaginé que el amor Podría morir No hay una razón de vivir Yo siento que te extraño Yo siento que te extraño Mi fracaso Mi fracaso Y si lo saben lo que andan con nosotros Sueño por sueño Sueño por sueño Como dice Una cabaña en la playa Una cabaña en la playa y tú El sol quemando al amanecer Barcos que se llevan al mar Puertos que nos ven partir Y promesas de volver Aranero para abrir Una mañana en la playa y tú Los caracol Los caracoles están ahí Llevan con su música Esa cosa de marfil Tu sonrisa es única Y la tengo para mí Y en la mañana van volviéndonos El sol de México Se hizo para más El sol de México Y en la mañana van volviéndonos El sol de México Se hizo para más El sol de México El sol de México Suena ese acordeón Javi Fernández Seguimos con las palmas Palmas Esta seguro se la saben Vamos Con todo Y dice algo así Cumbia, cumbia, cumbia Y de la buena Yo tengo una chaparrita Es una mucha chaparrandera Yo tengo una chaparrita Es una mucha chaparrandera Y como es Tan abusadita Te dice la musiquera Y como es Tan abusadita Te dice la musiquera 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 Musiquera Ay por Dios Vamos a bailar los dos Musiquera Ay por Dios Vamos a bailar los dos Ay los dos Ay los dos ¡Vamos a bailar los dos! Bailón, bailón, bailón. Vamos a bailar los ojos. Vamos a rumbear los ojos. Bueno, y de esta manera. De esta manera, vamos a la parte final. Ah, ¿no? Pará, ¿qué dice el contrato, boludo? No, en serio. ¿Ya estaba? Bueno, escuchá. Escuchá, mandale saludos a tu gente. Toda esta gente vino por este muchacho acá. No veo nadie. Para allá atrás no veo nadie. Pero saludos para todos. Dale, lo que vas viendo, no importa para todos. Veo de la tercera mesa para acá. Lo demás no veo nadie, Pitu. No importa. No veo nadie. Mica. A ver. ¿Cómo andan todos? Chicas, Pablo, Uli. Mirá cuántas cachas. ¿Cómo andan todos? Abus. No, mejor que el iluminador apague la luz. No, apague la luz. Ya está. Eli, ¿cómo andás? Claro. Demasiado con lo que ven acá. No se ve nada, no se ve nada. No, no, estaba bien. Las luces así están bien. Yo pensé que, viste, había algo. No, pero demasiado ustedes nos tienen que aguantar a nosotros, ¿no? ¿Eh? Pero bueno, es lo que hay. Acá estamos. Y vamos a continuar entonces. Continuamos si quieren, por supuesto. ¿Quieren, no? ¿Les gusta la cumbia, guacho? Vamos a hablar como que nos conocemos de toda la vida. ¿Les gusta la cumbia a ustedes? ¿Les gusta el quilombo, o no? ¿Eh? Lástima que no podemos bailar, ¿viste? Estaría bueno tirar un par de pasitos. Sé que hay algunos que les encantaría lucirse, pero no podemos. ¿No? ¿Quién baila? Contame, contame, negra, dale. Vos que sos la chusma de la mesa. Contame. ¿Quién baila cruzado? Ellos bailan cruzado. ¿Bailan bien o a media máquina? Tranca. Tranca. No, bien, me dicen. ¿Quién baila cruzado cuando estás? Cuando están escabios, me dicen por acá, me soplan. Bueno, hey, agradecimiento especial para Melisa, la voz que te enamora terrible. Sí, muchas gracias, Meli. Meli. La verdad, la rompiste. ¿Eh? En serio. Saludos para José, la Aurora, el amigo que hizo todo posible esto, Matías Fernández. Queremos agradecer, estamos muy agradecidos acá a los chicos de la banda. ¿Viste que te haces el otro? ¿Tenés para saludar y no saludás? Bueno, bueno, tranquilo. No te hagas el famoso, pará. Soy tímido. Está bien, venimos del Broadway. Pasamos por el sitio, ahora terminamos acá, pero saludá. Claro, loco. Melisa te hizo el aguante, pa. Sí, sí, sí. Le agradezco. Vamos, Meli. Ahí está. Bueno, ¿qué hacemos? Seguimos. ¿Seguimos? Seguimos. Estamos todos listos. ¿Quieren escuchar más? ¿Sí o no? Sí. Entonces, continuamos más show en vivo. Gonzalo Cardoso y acá los grosos, los imperiales. ¡Dale! ¡Dale! Amigo mío, tú que sabes dónde estás. ¡Convénsela! De mí ya no es igual, sin su amor lo señalé. Su recuerdo va conmigo, donde quiera que yo esté. No me puedo acostumbrar, al saber que la perdí. Al vacío de mi almohada, no podré seguir así. Tú que sabes dónde estás, ve con ella y cuéntale. Es mi más que arrepentido, que jamás olvidaré. ¡Convénsela! ¡Dale! Dile que no puedo más, que sigo preso de su piel. Yo sé que a ti te escuchará. Dile que mi corazón, nadie ocupa su lugar. Si no está, no sé vivir, ese dolor me va a matar. ¡Dale! Dile que no puedo más, que sigo preso de su piel. Yo sé que a ti te escuchará. Dile que mi corazón, nadie ocupa su lugar. Que si no está, no sé vivir, ese dolor me va a matar. Dile que no puedo más, que sigo preso de su piel. He recibido una llamada, en donde dices que me extrañas. Que al fin te has dado cuenta que me amas. Me suplicas perdón, tal vez arrepentida. Pero mi corazón me dicta que es muy tarde. Que te perdone Dios, él borra los pecados. Que busques el consuelo, hermanos de otro amor. Porque tú para mí, tan solo eres pasado. Y no, no, no quiere perdonarte. Mi nubli corazón. Que te perdone Dios, pues yo soy hombre y no puedo perdonarte. Que te perdone Dios, hoy mi corazón me dicta que es muy tarde. Que te perdone Dios, pues yo soy hombre y no puedo perdonarte. Que te perdone Dios, hoy mi corazón me dicta que es muy tarde. Tal vez arrepentida tú volverás. Y no hallarás perdón. Que te perdone Dios, pues yo soy hombre y no puedo perdonarte. Que te perdone Dios, hoy mi corazón me dicta que es muy tarde. Tal vez arrepentida tú volverás y no hallarás perdón. ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de mi amor no me das un poquito. Cuando yo te miro te haces la disimulada. De mi amor tú no quieres nada. ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de mi amor no me das un poquito. Cuando yo te miro te haces la disimulada. De mi amor tú no tienes nada. Cuando me acuerdo que no me querés. Levanto mi copa y digo salud. Quiero embriagarme para olvidar. En mi vida existes tú. Cuando me acuerdo que no me querés. Levanto mi copa y digo salud. Quiero embriagarme para olvidar. En mi vida existes tú. Este tema se lo saben todos. Este tema se lo saben todos. Lo quiero escuchar cantar, gente. Vamos. En las buenas, en las malas, en las penas y alegrías. Los de siempre, los de verdad, los amigos. ¿Dónde están mis amigos que no los veo? A ver, como dice. A ver, como dice. Pero lo cantan todos, dale, a ver. Va. Como dice, bien fuerte, che, dale. Los que son de verdad los únicos, los que están siempre. Tanto en las buenas como en las malas, a ver. Como solamente hay en las cantinas. Siempre, cuando oye esto, cuando sobra, cuando no hay nada, nadie. Así que aprendan, escuchen. Gran verdad en esta canción. No se escucha, no se escucha. Y todo dice, dale, dale. Que se venga todo abajo. Más fuerte, che, más fuerte. Desde adentro, dale. Ahora sí. Bien. Vamos con todo. Vamos con todo. Vamos con todo. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Dónde están mis amigos que no los veo? ¿Dónde están? Por mi no llegue. Ahora que me encuentro muy enfermo. Nadie ha venido a visitarme. Nadie ha venido a visitarme. Amigos, solamente hay en las cantinas, siempre y cuando tengas dinero para invitar. Tanto tienes, tanto vales, así es la vida. Nada tienes, nada vales, todo es interés. Tanto tienes, tanto vales, así es la vida. Nada tienes, nada vales, todo es interés. ¡Hasta la muerte! ¡Hasta la muerte! ¡Hasta la muerte! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! Escuchame, ma No le trajiste una toalla al papo Que está re transpirado Me está salpicando todo cada rato Ya me seguí como 5 veces acá ¿No? Bueno, la estamos pasando bien, ¿verdad? La están pasando lindo, che También un fuerte aplauso para todos estos brosos Estos músicos que La verdad, me saco el sombrero, señores Fuertes los aplausos para esta banda Bueno, que acompañan esta noche A nuestro amigo Gonzalo Cardoso A quienes alcanzan ahí Algo para limar asperezas Sacar esa transpiración que me está matando ¿Me salpicaste como 5? Pero bueno, de verdad Renovamos los aplausos para los chicos Terrible banda la que tenemos detrás Los principales protagonistas de la noche Ustedes, ellos los artistas Yo no sé por qué estoy acá, pero estoy Igual, entre todos nos complementamos Y vamos a hacer que ustedes vivan una noche única Y totalmente diferente Así que nada Vamos a tratar de Vamos a tratar de regalar un par de canciones más Una más, ¿puede ser? Una más o dos más O nos quedamos cortina ¿Qué dicen? No sé qué dicen ustedes Una más o dos más mínimo ¿Cómo? ¿Cómo? Pará, pará Estamos con el protocolo Hay que terminar temprano Pará, está dividida la cosa Acá dicen No, basta, está acá Y acá me dicen alguna más ¿Cómo? La señora Rubia Seguridad A la señora Me la saca, por favor Hay gente que se le empieza a salir la cadena Acá A mi derecha, por favor Gracias, seguridad No, está bien Está bien Es mi tía Dejala Bueno Vamos a continuar Cuando esté todo listo Muchachos ¿Quieren continuar? ¿Vamos a continuar? ¿Continuamos? ¿Qué decís vos? Sí, sí, vamos a ir Bueno Renovó el aplauso Nosotros le tendremos que hacer un aplauso Un aplauso para ellos Nosotros Una lástima Que no veo la gente que está allá atrás Para salvar Nosotros para todos estos que están acá Gracias, gracias de verdad No hay nada más lindo, de verdad No hay nada más lindo para ellos Que son grandes artistas Nosotros, como te digo, estamos de relleno Pero no hay nada más gratificante Que el aplauso Y el apoyo incondicional de ustedes Así que fuerte el aplauso para ustedes De verdad De corazón Humildemente, de corazón lo digo De verdad Así que ahora sí Entonces, si están listos Pero si le da la nafta Seguimos Seguimos, ¿no? Buenísimo Seguimos Un, dos, tres Dale Continuamos Más el show en vivo Bueno, gente Vamos presentando a los músicos A mi derecha Con el güiro El señor del güiro Kevin A ver cómo suena ese güiro Kevin ¿Cómo suena ese güiro, Kevin? Vamos ¿Cómo que no? Dale Apá Muy bien Seguimos por acá En el bajo El señor Seba Martínez Y dice así, Seba Muy bien En el teclado Mi amigo Leo Casco ¿Cómo dice Leo? A este lo voy a dejar para después A este lo voy a dejar para después Seguimos por acá En las tumbadoras El chino ¿Cómo dice chino? Las palmas Las palmas ¡Bien! Muy bien, chino A ver este cómo anda A ver Me dijeron que anda bien este A ver En el timbal Mati Muñoz Péguenle Nomás, maestro Tranqui ¿Puedo qué decir? Tranqui No, no me gustó Dale más ritmo Dale más ritmo Dale más ritmo Ahora sí Y ahora sí Mi gran amigo Javier Fernández ¿Cómo dice Javi? Señor del acordeón Bueno Mi amigo acá del locutor No necesita presentación Gracias, gracias Ariel Alias Sergio Torres Gracias Mi gran amigo Y bueno Quien les habla Gonzalo Cardoso Espero que les esté gustando el show Y dice ¿Cómo dice Javi? Mírame Ya no soy el mismo de ayer Ya me ves Hoy perdí el gusto del amor No siento más Ganas de amar Ya no me quedan los recuerdos Ya no aguanto más Y mi soledad Es mi única compañía En las noches frías Y mi cama extraña el calor De tu cuerpo extraña el calor De tus ganas La tibieza de tu piel Y mi cama extraña el calor De tu cuerpo extraña el calor De tus ganas La tibieza de tu piel Contigo El vivo Palmas Palmas Quiero ver las palmas Continuamos con este clásico de clásicos Gonzalo Cardoso Los Imperiales Y este Oasis 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 De amor Hoy He venido a decirte Lo mucho que te quiero Y lo mucho que te amo Hoy 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 Yo no pude callar Y te vine a buscar Así Un corazón En las manos No puedo vivir sin tus besos El calor de tu cuerpo Me hace falta Eres tú Un oasis en mi desierto La luz de la mañana Que entra por mi ventana Mi vida es oscura Sin tus besos Y caricias Sin ti No puedo nada Rompo ese silencio Y me trago mi orgullo Porque sé Que tú me amas Bueno gente Hasta acá llegamos Estamos Estamos ahí ¿no? Hasta acá llegamos Como que nos vamos ya Y si ya está ¿Ya estamos? Ya pasó ¿Cuándo pasó? ¿Seguro? ¿Qué? Pero pará Se arma piquete por ahí Se arma piquete No pero de verdad Estamos muy cerca De la parte Estamos muy cerca Del final ¿Uno más? No sé Decime vos Vamos muy cerca Del final Continuamos Paro más arriba ¡Dale! 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 Y nos vamos Con este clásico ¿Viste? Son de México Cuando quieran más ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Una cabaña en la playa Y tú Los caracoles Están ahí Si van con su música Esa cosa de margen Tu sonrisa es única Y la tengo para mí ¡Cumbia, cumbia, 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 de marfil, tu sonrisa es única y la tengo para mí, y en la mañana van volviéndonos el sol de México, se hizo para más el sol de México, y en la mañana van volviéndonos el sol de México, se hizo para más el sol de México, el sol de México. ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos! Yo por mí canto toda la noche. Continuamos con otro clásico más, esto es la musiquera Gonzalo Cardoso. ¡Vamos gente, que con este nos despedimos, vamos! Yo tengo una chaparrita, es una mucha chaparrandera, yo tengo una chaparrita, es una mucha chaparrandera, y como es, a una musadita, le dicen la musiquera. Y como es, a una musadita, le dicen la musiquera, le dicen la musiquera, le dicen la musiquera. Musiquera, ay por Dios, vamos a bailar los dos Ay los dos, ay los dos, vamos a rumbear los dos Vamos a rumbear los dos de toda la normalidad, de verdad, para ellos y para mí también un placer poder regalar un poquito de todo lo que se hace. Y un consejo a ustedes que por ahí son consumidores de radio, esa radio que por ahí acompaña, ya sea en tu casa, en el laburo, a donde ustedes quieran que estén, cada vez que escuchen radio, no pidan temas de bandas ya muy reconocidas o muy famosas, como el caso de Palmeras, Sergio Torres, Coty, o grandes artistas como Lirios, pidan temas, por ejemplo, de Melisa, la voz que te enamora, pidan temas de esta banda. No, pero, pará, no, en serio, pidan temas de ellos porque ustedes los hacen grandes a ellos y para ellos es una gran satisfacción de que ustedes también apoyen, aunque sea con un like a través de sus redes sociales. Así que fuerte el aplauso para estos chicos, para Meli, fuerte el aplauso de verdad. Bueno, lamentablemente nosotros nos vamos, ustedes se quedan acá, sigan disfrutando de la noche, el espectáculo, pero no sé, no sé, ¿pueden hacer algo más? Pará. Má fuerte. Má fuerte. Má fuerte. Piquita, Dr. Cote. Bueno, de verdad, contentísimos, agradecidos, emocionados. Pasamos por todos, nos hicieron pasar por todos los estados, y esto es de verdad, para ustedes debe ser gratificante vernos a nosotros y para nosotros un orgullo que todos ustedes estén haciendo el aguante de temprano nos vamos con la última canción, ¿sí? la pedimos una vez más, dale la pedimos entre todos, dale la última, la última gente queremos agradecer otra vez a Matías Fernández, que sin él esto no hubiese sido posible Josuel Aurora, te portaste muy bien amigo, a ver como dice estamos improvisando ya gente una mañana la cogí con mucho amor lanzaba a vuelo era uraña me sentí su protector tenía duño todos los días cuidaba de ella crudigándole mi amor cuando de pronto una mañana alzó su vuelo y se marchó en mi aduño ¡qué dolor! vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes paloma quena te creí buena ahora te marchas y te dejas con mis penas vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes paloma quena te creí buena ahora te marchas y me dejas con mis penas ¡chau cuente! ¡nos vamos! ¡chau chau!